Disclaimer, solo apto para hombres de verdad. 55 igual levanta... Creo que hay que... Sí, creo que ha llegado el momento. De hecho es uno de los productos con más reviews. Vamos a hacer reacción. Una autorreacción. Bueno gente, para los que no lo sepáis, que creo que será casi nadie de aquí, también vendemos condones. Perdimos una apuesta contra la comunidad. Aquí está. Este post de Instagram lo atestigua. Os vamos a proponer un reto. Si la foto llega a 10.000 likes, lo hacemos realidad. 11.101. Y los hacemos. Van de verdad. Tres unidades. Para quien quiera mostrar en el momento de la verdad qué tan comprometido está con su empresa y con sus valores. Entonces, hay aquí algunas reviews. Hostia, hay una muy mala. Vamos a empezar con esta. Pues yo los compré para usarlos con mi novia. Era la primera vez que lo hacíamos. Y sinceramente, la cosa llevó a hacer globos con ellos y a jugar a EIOU encima de la cama. Una historia bastante triste, pero yo creo que el producto no tiene la culpa de que le hayan simpeado. A ver, el mesías del capital. Condones refacheros. Tallan bien. Dignos del tronco móvil de un buen capitalista. Buena resistencia y aguante. Para fornicar tan o más duro que hacienda a los emprendedores. Mucha calidad. Racks siempre a la altura. Hombre, no esperaba menos. Si pudieron hacer globos es que son de buena calidad. Me gusta. Me gusta, Nico. Eso es que no estaban. Oye, ojo que tenemos aquí a una muchachita. Mi chico está encantado. Puntos suspensivos. Y yo más. Carita feliz. Seguros confortables y buen tamaño. Disclaimer. Solo apto para hombres de verdad. Como molan las muchachas capitalistas. Estas sí que saben. Esta va de empoderamiento. Que jode, eh. Le sobra. A ver cuántos se plantaban delante de Susana. A más de unos temblaban las piernas. Hasta el día te agarra y vamos. Y te saca el socialismo de dos sentadas. Los mejores condones que puedes comprar. Hacía mucho tiempo que tenía problemas de erección. Pero ha sido abrir el mortorio. Y se me ha puesto más dura que la flexibilidad laboral española. Sin duda los mejores condones que puedes adquirir. Gracias a estos preservativos he vuelto a creer en el proyecto RUCA. Y lo voy a jodear hasta que se me baje la erección. No tiene pinta que vaya a ser dentro de poco tiempo. Un crack Abraham, eh. Me mola, me mola su rollo. A ver, Eduardo. Los mejores condones del mercado. Los estuve comparando con otros en cuestiones de resistencia, flexibilidad. Grande reviews, Ule. Esto no lo tiene cualquier página. Flexibilidad, lubricación y sensibilidad. Son mucho mejores que los Durex o Zensex. O otras marcas como Prudence. En fin. No es un condón para progres. Tallaje perfecto para un capitalista bien dotado. Claro que sí. Claro que sí. Buenísimas las reviews, eh. No, está muy bien. Oye, gente. Yo os animo. Esto en realidad parece una tontería, pero nos ayuda un montón, eh. A que siempre que podáis, ¿no? Y cuando especialmente en los productos que compráis, que le hagáis una buena review. Bueno, una review honesta. Porque realmente el punto de que la review sea honesta es que si de verdad hay algo que falla, nosotros no queremos engañar a nadie. Lo que quiero es saberlo cuanto antes para corregirlo. A lo mejor te llegan como en una carta o algo así, ¿no? Como es muy pequeño eso. Igual desde logística no lo envían con el mensajero. Dani, muchísimas gracias por esos tres meses. Por supuesto, coméntame la situación en la zona en la que vives siempre y cuando no viole las normas de la comunidad. Carlos, ¿con qué frecuencia sientes estrés y frustración? Frustración me ha hecho bastante resistente a ella, la verdad. Yo creo que la frustración es como cuando digieres el estrés mal. Estrés, siempre hay cierto grado de estrés, gente. Lejan, es como si yo le digo a un tío del gimnasio, oye, ¿con qué frecuencia sientes agujetas, tal, que te tira? Y a lo mejor te dice, pues tío, todos los días realmente. La cuestión es la tolerancia que tienes a ese estrés. Pero el estrés siempre está ahí, ¿no? O sea, yo tuve un jefe que me dijo una vez una cosa que me hizo bastante gracia. O sea, yo era ahí muy, muy junior todavía, ¿no? Y no sé qué historia había, que había problemas y tal. Y como que nosotros nos quejábamos de que este problema que ha habido, tal. Y cogió y nos sentó a dos juniors más que estábamos ahí, que no sabíamos nada de la vida. Nos dijo, chicos, ¿vosotros qué pensáis que es una empresa? No, pues tal, creas cosas, tal. Y decía, no, 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 muy mal. Y mira, una empresa se puede simplificar en un mecanismo de personas coordinadas para la resolución de problemas. Ya está. No hay más. Entonces, en el momento en el que asumes que cuando hay problemas, eso aumenta tu nivel de estrés. Pero es que llega un punto en el que te das cuenta que siempre hay problemas. Siempre. No importa lo bien que hagas las cosas, siempre hay algo por resolver. ¿Sabes? El problema no es... Muchas veces la gente identifica el problema como, oh, no, hemos tenido un problema, tal. Fijaos en lo que acababa de decir. Yo quiero que pongáis reviews, incluso aunque sean malas. Porque las reviews malas me ayudan a identificar el problema más rápido y a solucionarlo de una manera más efectiva. Es como si yo quisiera atraer los problemas. Quiero que me metáis en problemas. Quiero que pongáis una review ahí, si algo no estaba bien, que me ayude a identificar ese problema. Vivo en un pueblo de Teruel en la zona afectada por la despoblación. Y tanto la empresa familiar como todas las empresas que conozco están buscando gente para trabajar. ¿Será una burbuja? Hostia. Están buscando gente para trabajar. El obstáculo es el camino. El problema no es el problema. El problema es no tener problemas. Efectivamente, si no tienes problemas es que no estás haciendo nada. No te estás moviendo. 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 No te estás moviendo.